Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar de estrés hídrico, ya las consecuencias generales, la respuesta fisiológica y los mecanismos de adaptación que tienen las plantas para hacer frente a este estrés. El profe Manuel me encargó especialmente esta clase a mí porque esta es mi área de expertise del estrés hídrico y si bien obviamente no vamos a poder ver todo o toda la respuesta o mecanismos con los que las plantas hacen frente al estrés hídrico, si vamos a ver uno de los más importantes principalmente, adaptaciones desde el punto de vista fisiológico y también algunas adaptaciones morfo-anatómicas. Muy bien, el estrés hídrico o lo que entendemos como sequía es el estrés abiótico más prevalente que afecta la productividad de los cultivos alrededor del mundo. Vamos a entender por estrés, en este caso estrés hídrico, la ausencia o la falta de agua para las plantas que genera una disrupción en su funcionamiento fisiológico normal. Obviamente es muy importante o el estrés hídrico se ha estudiado principalmente por el efecto del cambio climático, los cambios, los patrones de precipitación y las disminuciones en la disponibilidad de agua son más prevalentes aún en regiones de clima mediterráneo, como por ejemplo lo que podemos encontrar en la región de Jigui. ¿A qué me refiero con clima mediterráneo? A estaciones muy marcadas, las cuatro estaciones muy marcadas, aunque por efecto de cambio climático, estas estaciones intermedias de otoño y primavera están un poco desapareciendo, pero sí hay una clara diferencia entre lo que es invierno y verano. Y en el caso del estrés hídrico, lo que más afecta a las plantas es obviamente la estación de verano, con muy altas temperaturas, muy alta radiación y una baja disponibilidad de agua. Esto tiene efectos morfofisiológicos, bioquímicos y genéticos sobre las plantas, pero obviamente en esta clase nos vamos a enfocar principalmente en algunos aspectos fisiológicos y anatómicos. Y cuáles son las adaptaciones que tienen las plantas para hacer frente al estrés hídrico y cómo también se ven afectadas por este estrés en particular. Lo principal que uno puede, desde el punto de vista fisiológico, que uno observa y que es lo que más ha estudiado, es la disminución en la fotosíntesis. Y por lo tanto, la disminución en la fotosíntesis conlleva a una disminución en la eficiencia de uso de agua, o que sus siglas en inglés ustedes lo pueden encontrar como Water Use Efficiency. Este es uno, desde el punto de vista agronómico, es lo que más se ha estudiado, porque la disminución en la fotosíntesis es uno como de los, a nivel global, uno de los primeros efectos que tiene el estrés hídrico sobre las plantas. Obviamente una disminución en la fotosíntesis conlleva a una disminución también en la productividad de las plantas. ¿Y por qué nos importa la eficiencia de uso de agua? Para empezar, definimos eficiencia de uso de agua, lo podemos definir desde dos puntos de vista. Primero, como la fotosíntesis partida por la conductancia estomática. Recuerden que la conductancia estomática es una medida del grado de apertura de los estomas y del intercambio gaseoso. Obviamente, estomas más abiertos significa que las plantas pierden agua por transpiración, pero también ingresa CO2 para ser fijado en la fotosíntesis. O también lo podemos ver desde el punto de vista productivo, como la producción, ya sea en biomasa o fruto, partido por el agua utilizada o consumida por la planta. Esa segunda definición es una definición un poco más global. Bueno, ustedes como agrónomos y los agrónomos en general, cuando seleccionan, por ejemplo, variedades que estén más adaptadas, por ejemplo, frente al estrés hídrico, siempre se busca un aumento en la eficiencia de uso de agua. O sea, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de la primera definición, plantas que hagan más fotosíntesis con un menor gasto de agua o una menor tasa de transpiración. Si lo vemos desde el punto de vista de esta segunda definición, una planta que tenga mayor producción, o sea, mayor producción de biomasa o fruto, con un consumo de agua menor. Eso es generalmente lo que se busca. La eficiencia de uso de agua, por lo tanto, está regulada por la fotosíntesis y por la transpiración o consumo de agua de las plantas. Si bien en esta clase en particular vamos a hablar específicamente del estrés hídrico, sobre todo en climas mediterráneos el estrés hídrico nunca está solo, no es el único estrés que afecta a la planta. En verano, sobre todo, el estrés hídrico está acompañado también por altas temperaturas, por un aumento en el déficit de presión de vapor, o que también es una disminución en la humedad relativa, una disminución en la absorción de nutrientes y una alta radiación. ¿Por qué? A veces se ve como extraño, pero ¿por qué está metido ahí entre medio la disminución en la absorción de nutrientes? Es porque, obviamente, si la planta no tiene agua disponible para su absorción, tampoco está absorbiendo nutrientes, ¿ya? Que, obviamente, están presentes en la solución del suelo, ¿ya? Por lo tanto, fuera del principal síntoma del estrés hídrico, que es el marchitamiento, también podemos encontrar, sobre todo cuando el estrés hídrico es persistente, síntomas de deficiencias nutricionales, ¿ya? Porque el estrés hídrico o la disminución en la absorción de agua también está asociada a una disminución en la absorción de nutrientes, ¿ya? Como les mencionaba, el estrés hídrico nunca está solo, ¿ya? O estos otros estrés abióticos, ¿ya? Que afectan a la planta, a modo muy general, lo que produce un aumento de ROS o que son las especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Lo que, finalmente, causan daño celular y, por lo tanto, disminuyen la productividad del cultivo. Estos son algunos de los efectos del estrés hídrico, a modo muy general, desbalance nutricional, interrupción de las membranas, ya daño a las membranas celulares, cambios en las enzimas antioxidantes, ¿ya? Para tratar de disminuir el efecto negativo del arroz, disminución en la actividad fotosintética, disminución del, ahí dice, disminución de la apertura estomática, o, que como lo vamos a ver en el resto de la clase, eso es lo mismo que una disminución en la conductancia estomática, ¿ya? Degradación de macromoléculas, esto es como, en español, es como un chorreo de las membranas que, generalmente, cuando se rompan, se rompen y se vacían los contenidos celulares y se en esencia prematura de hojas, ¿ya? Esto es lo que podemos observar a nivel súper general de lo que es el efecto que tiene el estrés hídrico o la combinación de estos distintos estrés sobre algunos procesos fisiológicos de la planta. Lo que vamos a ver más adelante es que una de las cosas que más estudian cuando hablamos de estrés hídrico es su efecto sobre la fotosíntesis, ¿ya? Lo primero que siempre a uno le dicen es que cuando hay estrés hídrico disminuye la fotosíntesis. Pero nosotros vamos a ahondar un poco más en ver por qué disminuye la fotosíntesis y también vamos a ver de que si bien es uno de los efectos que más nos importan, ¿ya? Porque tiene un efecto directo sobre la productividad, no es el primero, ¿ya? No es el primer consecuencia negativa del estrés hídrico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La respuesta frente al estrés hídrico, las plantas tienen o tienen distintos mecanismos para hacer frente al estrés hídrico. Uno es la evitación y ahí dice que es la habilidad de las plantas de mantener niveles relativamente altos de contenido de agua en los tejidos durante periodos de estrés. A veces se confunden estos términos, ¿ya? Porque el otro término es la tolerancia y la tolerancia es la habilidad de las plantas de continuar actividades fisiológicas normales en condiciones de sequía. O sea, a pesar de que les falta agua. Muchas veces existe como alguna confusión entre estos dos términos, ¿ya? Y una de las formas que yo tengo como para recordar siempre cuál es cuál es, por ejemplo, evitación. Es como que la planta está casi como en negación de que tiene una disminución en el contenido de agua disponible. Ella, de todas maneras, trata de mantener un contenido de agua dentro de la planta alto, ¿ya? Cómo lo hace, por ejemplo, cerrando los estomas y evitando la pérdida de agua excesiva, ¿ya? Y la otra, la otra, la tolerancia es como la planta, a pesar de que el contenido de agua interno de la planta baja, ella continúa con actividades fisiológicas normales. Y ahí está entre comillas normales, porque obviamente vamos a ver más adelante que no todas las plantas, lo normal no es lo mismo para todas las plantas, para todas las especies o para todas las variedades o cultivares, ¿ya? Por eso pongo entre comillas normales, ¿ya? Pero sin embargo, obviamente, para que las plantas ya sea, recurra a la evitación o a la tolerancia, tienen distintos mecanismos de adaptación, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la evitación, las plantas generalmente tratan, lo primero que hacen es cerrar los estomas para evitar la pérdida de agua y mantener un contenido de agua relativo o un contenido de agua interno en la planta alto. Otros tipos de adaptaciones fisiológicas para el caso de la tolerancia pueden ser algunas modificaciones fisiológicas o estructurales que le permitan, por ejemplo, a la planta mantener las mismas tasas de fotosíntesis, ¿ya? Y vamos a ver estas adaptaciones en detalle más adelante. Ya, este es un concepto que yo se los pasé cuando vimos la clase de agua en la planta y es uno de los conceptos que más tienen que manejar cuando hablamos de estrés hídrico, ¿ya? Y es cómo el agua se mueve en la planta y lo importante que es el potencial hídrico. También les mencioné en la clase de agua en la planta que cuando viéramos el estrés hídrico, uno de los conceptos que ustedes tenían que tener más claro era el concepto de potencial hídrico. Como potencial hídrico, recuerden que entendemos la cantidad de agua libre en un sistema para ejercer un trabajo, ¿ya? Y es el factor o el principal factor que permite el transporte de agua a través de las raíces, por el tallo y que se elimina a través de la transpiración por las hojas, ¿ya? El cambio en el potencial hídrico, por ejemplo, desde las células radiculares hacia el tallo, acá ustedes ven que se hace cada vez más negativo. Recuerden también que el potencial hídrico siempre tiene un signo negativo. O el potencial hídrico mayor sería un valor cero que es el valor del agua 100% pura, ¿ya? Que como yo también les mencionaba, eso en sistemas naturales el agua 100% pura no se encuentra. Entonces siempre vamos a encontrar que el potencial hídrico tiene un valor negativo, ¿ya? Y también recordemos que el flujo siempre va desde un valor mayor a un valor menor de potencial hídrico. Si se fijan acá a medida que vamos avanzando ya en la planta o en el recorrido que hace el agua a través de la planta, el potencial siempre se va haciendo cada vez más negativo y es lo que permite que el agua se transporte a través de la planta, ¿ya? También es, si se fijan acá a nivel de raíz de raíz de las células radiculares ya sea el agua se mueva a través de la vía simplástica o apoplástica existen diferencias de potencial ahí tenemos en rojo marcado el potencial hídrico que se va haciendo cada vez más negativo y es lo que permite que el agua se mueva a través de la raíz, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo el símbolo de potencial y ese que es el potencial osmótico recuerden que esa es la presencia de solutos que hay en el sistema y también ahí la P tenemos el potencial de presión ya recuerden que lo que vimos en la clase el potencial hídrico está compuesto entre otros por el potencial de soluto y o el potencial osmótico y el potencial de presión también esto nos lleva a a lo que tenemos acá que es acá tenemos distintos niveles de potencial hídrico que se van haciendo cada vez más negativos o sea cada vez menores ya por ejemplo acá tenemos desde plantas que están bien regadas ya con un potencial entre 0 y menos 1 plantas bajo un estrés moderado plantas en condiciones desérticas o áridas ya hasta acá potenciales menos 3 menos 4 y vemos que por ejemplo la expansión celular la síntesis de pared celular la síntesis de proteína ocurren a potenciales muy bajos ya o sea cuando las plantas se encuentran bien regadas que estos son como las las actividades del metabolismo que ocurren ya cuando la planta está más hidratada y que a medida que la y a medida que la planta empieza a sufrir ciertos niveles de estrés hídrico la capacidad que tiene la planta para sostener estas actividades metabólicas empieza a disminuir ya lo mismo con la fotosíntesis y acá hacia potenciales más negativos tenemos la acumulación de solutos y la acumulación de ácido abscísico en esa clase también vimos que el ácido abscísico es una hormona que está relacionada con la respuesta del estrés hídrico principalmente por su efecto sobre el cierre estomático ya eso también lo vimos en esa clase y es un concepto que tienen que tener muy claro cómo el ácido abscísico actúa para que genera finalmente la depolarización de la membrana de las células oclusivas del estoma y genera el cierre estomático ya la acumulación de solutos también es una respuesta frente al estrés hídrico ya obviamente también lo pueden ver desde el punto de vista que si las células pierden agua la concentración de solutos dentro de ella es mayor por lo tanto también sería tendríamos valores mucho más negativos por ejemplo de el potencial osmótico también es importante destacar acá yo creo que el profe Manuel se los pasó en algún momento que es la expansión celular ya recuerden que las células crecen ya y también cuando una célula crece o aumenta de tamaño una de las razones de por qué lo hace también es por la presión que se ejerce sobre la pared celular que genera que la célula se expanda ya casi como un globo y al expandirse se genera nueva pared celular y la célula finalmente crezca de tamaño ya obviamente si una si una célula no tiene una cantidad de agua adecuada para aumentar esa presión de turgencia dentro de ella no va a ocurrir la expansión celular ya sin embargo este es un esquema muy general ya de cómo los distintos metabólicos o actividades metabólicas dentro de la planta se ven afectados por la disminución del potencial hídrico pero como les mencionaba al principio esto también es súper específico del tipo de planta del tipo incluso de variedad o de cultivar de la especie y sobre todo es distinta en especies que tienen distintos nichos ecológicos ya obviamente especies que son de clima desértico ya pueden sostener sus actividades metabólicas a potenciales hídricos menores ya también en ese en ese tipo de especies la la acumulación de ácido psícico puede ocurrir por ejemplo a potenciales hídricos mucho menores ya por qué menciono esto de las distintas de los distintos hábitats que pueden ocupar las plantas es porque generalmente cuando uno observa plantas que tienen nichos ecológicos distintos o hábitats distintos es es como una de las formas más patentes de ver las adaptaciones que tienen que sufren las plantas fisiológicas y anatómicas para hacer frente al estrés hídrico por ejemplo en el caso de plantas que son de climas desérticos generalmente ustedes van a encontrar plantas que tienen un área foliar o hojas muy pequeñas ya que ese es un tipo de adaptación para tratar de reducir el área ya que por la por la cual la planta pierde agua ya y también reducir el área por la cual le llega radiación excesiva en el en cambio especies que viven en áreas mucho más de menos restricción hídrica por ejemplo más al sur van a encontrar plantas que tienen un área foliar mucho más grande ya porque se pueden dar el lujo por decirlo de alguna manera de tener estas hojas que son más grandes y que pueden transpirar más ya porque tienen la disponibilidad de agua para poder hacerlo porque menciono esto es porque si quieren profundizar en el tema del estrés hídrico hay muchas investigaciones en las que se compara especies que tienen nichos distintos ecológicos y se observan las distintas adaptaciones que sufren para hacer frente al estrés como vimos en la diapositiva anterior uno de los factores más importantes que uno como fisiólogo puede medir en una planta para evaluar su estado de hidratación podríamos decir es evaluar el potencial hídrico ya como esto creo que también se los pasé en la clase si no se los pasé se los muestro de nuevo y es cómo medimos el potencial hídrico con una lo que se llama la bomba Schollander ya la bomba Schollander es solamente una cámara ya en realidad no tiene mucha ciencia pero es una cámara que está sellada ya herméticamente donde uno puede poner por ejemplo una planta o una hoja generalmente medimos potencial hídrico en la hoja y lo que acá tenemos un cilindro de gas comprimido generalmente nitrógeno y lo que hacemos es aumentar la presión dentro de este cilindro que está herméticamente sellado ya aumentamos la presión a medida que vamos entregándole más gas ya que va desde este cilindro de gas comprimido hacia nuestra nuestra cámara a medida que aumenta la presión la columna de agua dentro de la planta empieza a subir ya acá tenemos por ejemplo la columna de agua antes de la de la abscisión o sea antes del corte que está acá y la columna de agua luego del corte ya que tiende a bajar este es un corte que sobresale ya de nuestra cámara solander y una vez que nosotros empezamos a agregar presión ya a medida que la presión empieza a aumentar esta columna de agua empieza a subir ya y una vez que la columna de agua aparece por la superficie del corte por ejemplo por el presión o en el caso de que tengamos una hoja dentro de la cámara es cuando se ha alcanzado un equilibrio ya o sea cuando yo recién veo que aparece una gota de agua sobre en la superficie del corte yo veo cuál es la presión ya a la que a la que sucedió esa la aparición de esa gota y esa es la presión a la cual llegué a un equilibrio ya y por lo tanto esa presión corresponde al potencial hídrico en plantas cada vez más deshidratadas yo tengo que agregar más presión para alcanzar ese equilibrio yo voy a ver acá en esta en esta válvula la presión que estoy aplicando en la planta que se va a mostrar como una presión positiva ¿cierto? porque lo que estoy ingresando en la cámara es una presión positiva pero finalmente lo que yo leo es el número pero le pongo un signo negativo y ese es mi potencial hídrico de la planta acá tenemos más o menos como se ve ya un corte del pesiolo cuando yo lo pongo en la cámara y el corte una vez yo he alcanzado el equilibrio una vez yo veo esa gota de agua que sale y me fijo ahí en la válvula cuál es la presión que yo tuve que aplicar ese es el potencial hídrico de la planta obviamente como les mencionaba a medida que la planta está más deshidratada el potencial hídrico es menor ¿ya? y esta es una de nuestras principales herramientas como fisiólogo para evaluar el estado hídrico de una planta ¿ya? sin embargo el potencial hídrico ¿ya? cada vez que ustedes vean este símbolo de sí que es la letra griega ya es el símbolo del potencial y el potencial hídrico nosotros lo podemos medir en dos momentos del día uno es prealba ¿ya? o sea antes de que salga el sol efectivamente uno tiene que ir en la mañana tipo 6 de la mañana 6 y media a colectar las hojas para medirlas en prealba no es muy entretenido pero se tiene que hacer y la otra la otra medición es la medición de mediodía o potencial hídrico mínimo que también se les dice ¿ya? que ustedes en la literatura lo pueden encontrar como PD o pre-down que es prealba o potencial mínimo o también MD ya mid-day que lo pueden encontrar en los papers el potencial hídrico en prealba ¿ya? ¿qué es lo que nosotros estamos midiendo? tenemos que pensar la planta en la tarde ya cuando el sol ya se escondió la planta cierra los estomas ya porque recuerden que una de las señales para que los estomas se abran también es la longitud de onda azul ya en la longitud de onda del azul entonces cuando ya oscurece las plantas cierran los estomas y ¿qué es lo que ocurre durante la noche? es que la planta su contenido hídrico alcanza un equilibrio con el contenido hídrico del agua que está en el suelo ¿ya? y eso ocurre durante toda la noche la planta entra en equilibrio su contenido hídrico con el contenido hídrico del suelo entonces cuando yo mido el potencial hídrico en prealba justo antes de que las plantas vuelvan a abrir los estomas estoy midiendo en el fondo un proxy de lo que sería el contenido de agua en el suelo ¿ya? refleja cuando digo proxy es como un reflejo del contenido de agua que existe en el suelo porque se asume que la planta durante la noche alcanzó un equilibrio entre el contenido de agua de la planta y del suelo después el día avanza las plantas siguen con los estomas abiertos entonces las plantas empiezan a transpirar empiezan a perder agua ¿ya? y cuando yo mido el potencial hídrico al mediodía o en el momento de mayor tensión en el día cuando hace más calor cuando la radiación es mayor ahí yo mido el potencial hídrico mínimo o sea cuando la planta está en mayor nivel de transpiración y por lo tanto el contenido de agua ha disminuido a valores mínimos durante el día ¿ya? yo tengo esos dos métodos o momentos en los que puedo medir potencial hídrico y los dos me indican me indican cosas distintas el potencial hídrico en prealba es un reflejo del contenido de agua que existe en el suelo y el potencial hídrico en mediodía me va a decir qué tan tensionada está hídricamente la planta durante el día ¿ya? y nosotros cuando nos damos el trabajo que no es poco de medir el potencial hídrico en prealba y al mediodía podemos construir este tipo de gráfico ¿ya? en donde por ejemplo acá tenemos el potencial en prealba o sea como lo dije anteriormente un reflejo del contenido de agua en el suelo a medida que estas son plantas ¿ya? este es un gráfico de un estudio mío en particular disculpen que sea tan autorreferente pero creo que lo ilustra súper bien que son plantas que se dejaron de regar y se empezaron a desecar 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 entonces a medida que las plantas perdían agua el contenido en prealba ya disminuía ¿cierto? a medida que la planta se iba desecando y el contenido o sea el potencial hídrico de mediodía también iba disminuyendo ¿ya? si se fijan acá al principio hay casi una acá yo podría trazar lo que es prácticamente una línea una línea vertical ¿ya? ¿qué significa? que en algunas mediciones ¿ya? a pesar de que el potencial hídrico en prealba no disminuyó o sea el contenido de agua en el suelo era alto el potencial hídrico de mediodía sí disminuyó y eso es principalmente un efecto de la variabilidad que tiene la planta durante el día ¿ya? que esto es un efecto de la disminución del potencial hídrico pero por efecto de que los estomas se abren y transpiraron durante el día y por lo tanto la planta perdió agua ¿ya? pero una vez empieza a disminuir el potencial en prealba también lo hace el potencial de mediodía ¿ya? y las tasas a las cuales esta recta se ajusta varía dependiendo de por ejemplo la especie y también dependiendo por ejemplo de los cultivares ¿ya? a veces esta línea por ejemplo incluso podría ser más así ¿ya? o podría ser más así ¿ya? y esta tasa a la cual pierden agua las plantas y cómo varía los potenciales ¿ya? es súper importante y nos da un reflejo de los mecanismos que tienen las plantas para hacer frente al estrés hídrico y que lo que yo quiero ahora es que mantengan este gráfico en mente porque al final de la clase vamos a ver por qué estas mediciones durante el día de potencial hídrico en prealba y mediodía son súper importantes para determinar la capacidad que tienen las plantas para hacer el re frente al estrés hídrico ya como les mencionaba al principio uno de los de los más estudiados que uno puede encontrar en los estudios de fisiología y estrés hídrico se se realizan principalmente a nivel de hoja ¿ya? obviamente las raíces en un árbol en una planta son las primeras en voy a ser súper coloquial en sentir el estrés hídrico ¿ya? pero sus efectos principalmente se estudian a nivel a nivel foliar ya porque obviamente es lo más fácil de medir a lo que tenemos más acceso lo que principalmente ocurre o lo primero que ocurre no voy a ser bien bien estricta lo primero que se dice que ocurre es el cierre estomático ya porque como obviamente es lo que más se mide es lo primero que se ve ya que es la planta que cierra los estomas y por lo tanto disminuye la conductancia estomática disminuye la transpiración ya es lo primero que se mide pero no es lo primero que pasa ya antes antes de que las plantas cierren los estomas han pasado otras cosas a nivel radicular y a nivel del tallo ya pero eso lo vamos a ver un poco más adelante lo tanto debido a que los estomas se cerraron disminuyó la fotosíntesis acá tenemos un esquema súper general que ya se los pasé en la clase en la clase anterior de cómo elaba es un factor o es lo que gatilla el cierre estomático ya cuando las plantas cierran los estomas ya no permiten la entrada de CO2 ya ellas cierran los estomas para porque a ver primero cuando están los estomas abiertos la planta absorbe CO2 pero también transpira cierto o sea se elimina agua a través de los estomas cuando las plantas sienten estrés hídrico ya cierran los estomas para evitar la pérdida de agua pero también eso conlleva que la planta no pueda absorber CO2 y no pueda realizar fotosíntesis ya una de las cosas que uno también ve es una disminución en la actividad de rubisco ya la rubisco recuerden ribulose 1,5 difosfato carboxilasa oxigenasa para la fotosíntesis es lo que que es lo que hace la rubisco carboxilasa cierto o sea tomar el CO2 para fijarlo en la ribulose 1,5 difosfato ya obviamente si la si no hay CO2 o hay menos CO2 porque los estomas están cerrados ya la rubisco disminuye su actividad o sus tasas de carboxilación como les dije es un comportamiento súper típico que podemos encontrar en las plantas cuando cuando se someten a estrés hídrico por ejemplo acá tenemos las cruces y los círculos son dos variedades distintas de almendro ya pero el patrón es similar ya es que a medida que disminuye la conductancia estomática que es GS que está acá también disminuye la tasa de fotosíntesis AN que está acá ya de nuevo a medida que disminuye la tasa o sea la conductancia estomática también disminuye la tasa de fotosíntesis porque obviamente si disminuye la conductancia estomática es porque los estomas están cerrados y existe menos absorción de CO2 por lo tanto la tasa de fotosíntesis disminuye ya que es lo que es algo interesante de este gráfico si ustedes se fijan esta variedad como les mencionaba son dos variedades distintas de almendro tenemos las cruces que tienen que tienen una conductancia estomática hasta de 600 ya y una tasa de fotosíntesis de 17 por ejemplo en cambio esta otra variedad que tenemos acá tenemos que su conductancia estomática máxima llega hasta 350 y su tasa de fotosíntesis hasta no sé 3 por ejemplo esto ya nos dice esta es la lo que sucedió a medida que la planta fue perdiendo agua fue disminuyendo su conductancia estomática y fue disminuyendo su tasa de fotosíntesis pero que es lo que vemos acá vemos que en este caso cultivar es distinto tienen respuestas distintas ya tienen niveles de fotosíntesis y conductancia estomática distintos ya esto ya nos da luces de que existen respuestas diferenciales frente al estrés hídrico a qué me refiero con esto si bien es súper general que frente al estrés hídrico las plantas cierran los estomas disminuyen la conductancia disminuyen la fotosíntesis las plantas lo hacen de distinta manera y a distintos niveles ya como lo podemos observar acá y eso es súper importante estudiar y encontrar cuáles son las razones de estas diferencias también les mencionaba acá que tenemos una disminución en la actividad del rubisco ya y esto lo podemos ver acá dice BCmax o esta es la tasa de carboxilación máxima de la rubisco ya porque recuerden que la rubisco es ribuloso 1,5 y fosfato carboxilasa que carboxila oxigenasa que oxigena la rubisco tiene capacidad de carboxilasa y de oxigenasa lo que a la planta le sirve para hacer fotosíntesis es obviamente la actividad carboxilasa o sea que ella absorba o tomen CO2 cierto y lo que podemos ver por ejemplo acá tenemos plantas que están en condiciones de capacidad de campo hay diso o son plantas que están regadas normalmente ya con buena disponibilidad de agua y plantas que están bajo estrés hídrico lo que podemos ver es que la tasa de carboxilación máxima de rubisco disminuye ya eso es una respuesta súper común ya ya entonces en la diapositiva anterior hablamos específicamente de los efectos que tiene la restricción hídrica sobre la fotosíntesis ya sobre las tasas de fotosíntesis sobre la conductancia automática y sobre las tasas máximas de carboxilación de la rubisco ya ahora vamos les voy a pasar de manera muy somera muy por encima pero que es importante que lo sepan las limitaciones de la fotosíntesis qué es lo que tenemos acá nosotros tenemos el corte ya transversal de una de una hoja ya tenemos acá la epidermis superior el mesófilo empalizada tenemos ahí acá tenemos el mesófilo esponjoso y acá tenemos la epidermis inferior acá tenemos un estoma ya que está cerrado y está todo esto que está acá que es espacio intercelular es la cavidad subestomática sabemos que cuando la planta abre los estomas aparte de transpirar o eliminar agua a través de ellos lo que hace también es ingresar CO2 para la fotosíntesis ya y acá en las células del mesófilo ya que son las encargadas de hacer fotosíntesis tenemos la rubisco ya acá tenemos una primera limitación de la fotosíntesis que es la resistencia estomática o sea el grado de apertura de los estomas que permite el paso de mayor o menor concentraciones de CO2 a todo esto resistencia estomática es lo contrario a conductancia estomática ya pero estamos hablando de lo mismo del grado de apertura o cierre de los estomas ya después tenemos lo que es la resistencia del mesófilo ya porque a la planta no le basta con simplemente ingresar el CO2 hacia la cavidad subestomática las moléculas de CO2 tienen que llegar hasta el sitio de carboxilación del arrubisco ¿cierto? ¿qué significa eso? que las plantas o sea perdón que el CO2 tiene que llegar a la cavidad subestomática tiene que atravesar la pared celular tiene que atravesar la membrana plasmática tiene que atravesar el citoplasma atravesar la la envoltura del cloroplasto ¿cierto? de los tilacoides y de los tilacoides para llegar al sitio de carboxilación del arrubisco ¿ya? todo ese viaje que tiene que hacer el CO2 hasta llegar al arrubisco es otra limitación de la fotosíntesis ¿ya? y vamos a ver más en la diapositiva siguiente que la planta puede arreglar su anatomía ¿ya? interna para que al CO2 se le haga más fácil o más difícil llegar hacia el arrubisco por ejemplo acá en esta imagen que tenemos acá vemos acá se los voy a marcar en verde por ejemplo este es un espacio un espacio aéreo entre las células acá tenemos otro acá tenemos otro a través de en esos espacios principalmente lo que hay es aire ¿cierto? y esa es una fase gaseosa por la cual tiene que atravesar el CO2 el CO2 al ser un gas es mucho más fácil que difunda a través de estos espacios intercelulares mucho más rápido pero una vez la planta tiene o sea perdón el CO2 tiene que atravesar la pared celular la membrana plasmática el citoplasma ahí el CO2 empieza a difundir a través de un medio líquido ¿cierto? que por ejemplo es el citoplasma y por lo tanto le cuesta mucho más difundir a través de ello cuando la planta arregla su anatomía por ejemplo para que hayan menos espacios intercelulares eso significa una mayor resistencia del mesófilo hacia la difusión del CO2 ¿ya? y eso por ejemplo ustedes lo pueden encontrar en especies serofíticas de forma súper común ¿ya? en especies serofíticas me refiero a especies que viven en condiciones por ejemplo más desérticas o especies que son típicas de clima mediterráneo que tienen una hoja súper coreácea súper dura ¿ya? ustedes cuando hacen cortes podrían ver que los espacios intercelulares son muy pequeños ¿ya? las células se encuentran muy compactadas y eso tiene la ganancia ¿ya? de que la planta pierde menos agua en ese tipo de hojas pero también genera mayor resistencia a la difusión de CO2 y por lo tanto las tasas de fotosíntesis pueden disminuir ¿ya? esos dos componentes la resistencia estomática o sea la apertura o cierre de estoma y la resistencia al mesófilo es lo que nosotros llamamos un componente difusivo de la fotosíntesis ¿ya? y su función de abastecimiento de CO2 que nosotros lo podemos medir a través de la conductancia estomática ¿cierto? o sea la apertura o cierre estomático y la conductancia del mesófilo o sea qué tan fácil o difícil el CO2 difunde a través de las células del mesófilo y finalmente tenemos un componente bioquímico ¿ya? que es la capacidad que tiene la Rubisco de carboxilar ¿cierto? que es lo que nosotros veíamos como les dije anteriormente a través del BCmax o sea la velocidad máxima de carboxilación de la Rubisco ¿ya? la Rubisco también disminuye su tasa o puede disminuir sus tasas de carboxilación a medida que existe mayor estrés hídrico que es el gráfico que les mostré anteriormente a modo solo general para que lo sepan cómo nosotros medimos la tasa de carboxilación de la Rubisco a través de lo que se llaman las curvas ACI ¿ya? que es la tasa de respuesta de fotosíntesis o de asimilación de CO2 a medida que nosotros les vamos entregando a la planta cada vez más CO2 ¿ya? ¿qué es lo que tenemos? nosotros para ser bien general la tasa de carboxilación máxima de la Rubisco la podemos medir más o menos por acá ¿ya? llega obviamente un punto en que la planta se satura y a medida que yo más le entregue CO2 las tasas de fotosíntesis no aumentan ¿ya? se llega como a un plató pero esta es la forma que yo tengo de calcular la velocidad máxima de carboxilación de la Rubisco ¿ya? con las curvas ACI mayor CO2 yo le voy entregando a la planta mayor CO2 y voy midiendo las tasas de fotosíntesis que tiene esa planta en cada uno de estos niveles de CO2 ¿ya? entonces ahora tenemos estos tres niveles ¿ya? de en que las plantas se ven afectadas durante el estrés hídrico o tres factores que pueden que limitan la fotosíntesis los limitación estomática ¿ya? de apertura o cierre de estoma la limitación del mesófilo o esta ¿qué tan difícil es para el CO2 difundir a través de las células mesófilos y las limitaciones bioquímicas que son propias de las características bioquímicas de la Rubisco pero que también se ven afectadas por el estrés hídrico acá a modo de ejemplo tenemos los resultados de este paper ¿ya? que si mal no recuerdo es en algodón en plantas de algodón y acá tienen plantas regadas y plantas bajo condiciones de estrés hídrico estos son cloroplastos ¿ya? acá tenemos disculpen mi dibujo tenemos un cloroplasto y acá tenemos otro cloroplasto yo les mencionaba que en condiciones de estrés hídrico la puede existen más limitaciones para la fotosíntesis y una de ellas es las limitaciones del mesófilo yo les mencionaba también que el CO2 tenía que atravesar todo este camino para llegar al sitio de carboxilación de los rubicos que están acá ¿cierto? dentro de los cloroplastos si se fijan en las plantas regadas acá tenemos los cloroplastos y acá tenemos la la pared celular y obviamente más adentro vamos a tener la membrana plasmática si se fijan acá los cloroplastos están pegados a la pared celular ¿ya? por lo tanto es mucho más fácil que el CO2 difunda o llegue hacia los sitios de carboxilación de los rubicos en este caso que en este caso acá por ejemplo los cloroplastos están separados de la pared celular como que se fueron hacia adentro de la célula ya eso impone aún más una una limitación para la fotosíntesis porque acá en este caso el CO2 va a pasar casi que directamente desde la pared celular a la membrana hacia el cloroplasto pero acá tiene que recorrer un camino aún mayor para llegar hacia los sitios de carboxilación de la rubica este es un efecto súper común que se ve en plantas bajo estrés hídrico ¿ya? acá quiero que se fijen en los recuadros rojos que son plantas que están bajo condiciones de estrés hídrico y lo que podemos ver acá en comparación a plantas que no están bajo estrés hídrico una disminución de los espacios intercelulares por ejemplo acá todo esto que está como en celeste son espacios intercelulares ¿ya? o acá que están como por ejemplo en rosado tenemos espacios intercelulares que no los vemos con tanta facilidad en estas plantas que están en recuadros rojos ¿ya? también tenemos que las plantas bajo sequía que están acá tienen un mayor grosor de empalizada ¿ya? que las plantas que están regadas es mayor ¿ya? es por lo que les mencionaba anteriormente una de las formas de la planta evitar la pérdida de agua excesiva es que tengan un mesófilo bien compactado con menor cantidad de espacios intercelulares que eviten la pérdida de agua ¿ya? y ¿qué es lo otro tipo de modificación que también nosotros podemos encontrar? que yo les mencionaba uno de los de lo primero que observamos es una disminución en la conductancia estomática y acá observamos que los estomas en las plantas que están que están bajo estrés hídrico se encuentran cerrados ¿ya? mientras en las plantas que están bajo en riesgo o en condiciones normales los estomas se encuentran abiertos ya que es también lo mismo que podemos ver acá que existe una disminución en la apertura estomática cuando las plantas están en condiciones de sequía estas son respuestas generales pero como les mencionaba anteriormente la diferencia se da en cuando o a qué nivel de estrés hídrico las plantas cierran los estomas ¿ya? y eso lo vamos a ver en detalle más a ver ya entonces ¿qué es lo que quiero que se lleven hasta ahora? es que todo lo que hemos estado conversando hasta el momento está relacionado ¿ya? la conductancia estomática las tasas de fotosíntesis y el potencial hídrico y acá empezamos a ver estas respuestas diferenciales que yo les decía en las diapositivas anteriores acá tenemos el potencial mínimo o sea el potencial de mediodía ya cuando las plantas están más estresadas y las tasas de fotosíntesis tenemos dos tipos de cultivares distintos de almendros ¿ya? y si bien podemos ver una respuesta general que es que las tasas de fotosíntesis disminuyen a medida que el potencial hídrico se hace menor o más negativo ¿cierto? lo hacen de distintas formas estas dos cultivares que son distintos podemos ver que este cultivar de acá arriba que tiene los círculos blancos las tasas de fotosíntesis disminuyen ¿ya? pero lo hacen de una manera más paulatina ¿ya? mientras que estas plantas que están acá abajo en los triángulos clomos ya también las tasas de fotosíntesis disminuyen pero lo hacen de una manera mucho más brusca ¿ya? podemos concluir entonces que esta especie podría ser un poco más resistente o tolerante a la sequía o sea este cultivar podría ser más tolerante a la sequía que este cultivar de acá acá estamos hablando de tolerancia acá arriba porque yo les mencionaba la planta mantiene sus tasas de fotosíntesis entre comillas normales a pesar de que existe una disminución importante en el potencial hídrico ¿ya? entonces tenemos una respuesta específica para distintas especies y distintas variedades el tema es cuándo o a qué nivel de estrés hídrico estos fenómenos ocurren ¿ya? estas especies o variedades que mantienen existen especies o variedades que mantienen la conductancia estomática por más tiempo o sea a pesar de que existe un estrés hídrico ¿ya? o que se va imponiendo un estrés hídrico las plantas son capaces de mantener los estomas abiertos por más tiempo ¿ya? y lo que nos lo que nos importa ahora es cuáles son las características o factores subyacentes que determinan la respuesta al estrés hídrico porque generalmente cuando ustedes vean papers de estrés hídrico van a ver disminución en la conductancia estomática disminución en la tasa de fotosíntesis bla 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 lo que hemos conversado anteriormente pero el tema es que lo hacen en momentos distintos estas respuestas son a potenciales distintos ¿ya? por ejemplo en este caso ya la planta ya a un potencial de menos 1,5 había disminuido su tasa de fotosíntesis sustancialmente mientras que por el contrario esta otra esta otra variedad la tasa de fotosíntesis ya empezó a disminuir a un potencial de menos 2,5 ¿ya? y es nosotros ahora nos preguntamos ¿qué es lo que hace distintas a estos dos cultivares que finalmente conlleve estas respuestas distintas? ¿ya? entonces yo ahora les pregunto a ustedes como agrónomos ¿cuál de estas dos lo van a tener que responder en su casa? ¿cuál de estas dos variedades preferirían frente pensando que van a sufrir un estrés hídrico? ¿cuál de estas dos ustedes preferirían y por qué? ¿ya? esta es una respuesta que se las puedo hacer más adelante ya entonces hasta ahora nosotros tenemos que sabemos cuáles son las principales respuestas fisiológicas de las plantas frente al estrés hídrico pero también sabemos que especies distintas y cultivar y variedades distintas responden también distintos entonces cuando los fisiólogos empezaron a ver que no todas las plantas respondían igual frente al estrés hídrico y como a los seres humanos nos encanta clasificar las cosas dentro de distintas categorías se generaron estas dos estas dos categorías de comportamiento hídrico que se llaman una es el iso hídrico y el an iso hídrico ya la primera la que estamos marcando acá es el comportamiento iso hídrico ya iso del latín igual o sea un comportamiento hídrico igual y acá en esta flecha que les marqué tenemos ahí dice seasonal pattern of soil drying o sea el patrón temporal de secación del suelo nos vamos imaginando que a medida que va aumentando la flecha hacia allá ya el suelo se va secando cada vez más cada vez más y acá lo que tenemos o lo que yo les marqué que es esta línea azul que está acá abajo es el potencial hídrico o sea a medida que el suelo se seca ya las plantas mantienen el potencial hídrico repito el suelo se va secando va perdiendo agua va perdiendo agua va perdiendo agua pero la planta mantiene igual su potencial hídrico ahora como mantiene igual ese potencial hídrico porque cierra los estomas ya o sea en este tipo de plantas o las plantas isoídricas vemos que lo primero que hacen las plantas al tiro apenas sienten el estrés hídrico cierran los estomas y mantienen su potencial hídrico a medida que el suelo tiene menos agua por el contrario las plantas anisohídricas a medida que el suelo se va secando su potencial hídrico ya va disminuyendo casi como un reflejo de lo que va sucediendo con el con el suelo por qué disminuye su estado hídrico o por qué disminuye su potencial hídrico es porque las plantas permanecen con los estomas abiertos y permiten que la planta transpire 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 y pierda agua por lo tanto su potencial hídrico disminuye ya de nuevo les vuelvo a preguntar ustedes como andrónomo si tuviesen estos dos tipos de especies que especies preferirían ya les voy a decir yo preferiría una planta anisohídrica porque significa que aunque tenga estrés hídrico ya la planta va a tener los estomas abiertos va a seguir transpirando pero también va a seguir como tiene los estomas abiertos va a seguir absorbiendo CO2 va a seguir haciendo fotosíntesis y por lo tanto mi productividad no se va a ver tan afectada uno de los principales creadores de esta categorización o de estos comportamientos es tardíuísimo no ahí les puse el paper por si lo quieren leer y a partir de ello esta categoría se ha utilizado en un montón de paper y en un montón de en un montón de investigaciones sin embargo sin embargo este caballero o las tendencias más actuales dicen que este comportamiento isoídrico y anisohídrico no es tan extremo o sea las plantas no son o 100% isoídrica o son 100% anisohídrica sino que están como en un continuo o sea no es una dicotomía no es lo uno o lo otro sino que nosotros si las pudiésemos ordenar desde isoídrico a anisohídrico no estarían las plantas en los extremos sino que estarían como en un continuo ya no son categorías absolutas ya depende también de otra variabilidad de otros factores ambientales y esto significa que una planta que alguna vez tuvo comportamiento isoídrico puede que en otro momento tenga comportamiento anisohídrico ya no es absoluto también existen distintas metodologías o métricas para definirse una planta isoídrica o anisohídrica que las vamos a ver un poco más adelante ya no solamente evaluando el potencial hídrico ya entonces acá tenemos un ejemplo de una investigación en que se compararon un genotipo isoídrico y un genotipo anisohídrico debido ya y su relación con el ácido abscísico y ahí aparece un término nuevo que se llama la conductancia hidráulica ya la conductancia hidráulica ustedes tienen que ver a las plantas como como si tuviesen cañerías por dentro ya que son los conductos del silema y la conductancia hidráulica es simplemente como la taza a la que el agua pasa a través de estas cañerías ya es simplemente eso no es nada más la forma de medirlo puede ser complicada pero el concepto es tan simple como eso ya entonces ellos ya tienen un cultivar o una variedad isoídrica cierto y una variedad anisohídrica que es lo que tenemos acá isoídrico recuerden que se mantiene el potencial mínimo ya o sea la planta a medida que el suelo se va secando que lo vemos acá vemos que el suelo se va secando porque el potencial en prealba o predown por eso se ve va disminuyendo en el cultivar isoídrico existe el potencial hídrico se mantiene más que por el contrario en la variedad anisohídrica el potencial hídrico de la hoja se desploma mucho más rápido ya también vemos acá que este potencial hídrico de hoja se mantiene cierto porque el cierre estomático en la variedad isoídrica es mucho mayor que el cierre estomático en la variedad anisohídrica ya si se fijan acá es como que la conductancia estomática o sea el cierre estomático cae al tiro los estomas se cierran al tiro en cambio en la variedad anisohídrica la conductancia estomática como que se cae pero si se mantiene por más tiempo ya acá tenemos patente dos diferencias entre una variedad isoídrica y anisohídrica que es lo que estudiaron específicamente ellos son las concentraciones del avacilemático por eso ahí dice avacil ya sobre la conductividad hidráulica de la hoja o sea como pasa como les decía yo como pasa el agua o cuanta agua pasa a través de estas cañerías ya y acá vemos que la variedad isohídrica o sea la variedad que cierra los estomas ya a medida que aumenta la concentración de agua en el silema la conductividad hidráulica cae o sea el transporte de agua a través de las células del silema cae y cae por efecto del ácido abscísico que cerró los estomas ya entonces tenemos acá de nuevo el ácido físico a medida que aumentó la concentración la conductividad hidráulica de la hoja disminuyó porque los estomas se cerraron ya como los vimos acá abajo por el contrario las especies o este cultivar anisohídrico a medida que aumentaba el ácido climático ya la conductividad hidráulica se mantenía igual ya o sea los estomas no se cerraron a pesar de que a las plantas se les entregó más ácido abscísico por eso también se dice que las especies anisohídricas son más insensibles al ácido abscísico ya o sea no cierran los estomas ya uno general o la lo que se dice generalmente es que el ácido abscísico cierra los estomas ya pero acá tenemos otra diferencia que ocurre es las concentraciones requeridas del estoma para cerrar o sea las concentraciones requeridas de ácido abscísico para cerrar los estomas son distintas en cultivares distintos ya por ejemplo en este caso a lo mejor la especie anisohídrica necesitaría concentraciones de ácido abscísico mucho más altas para que los estomas se cerraran y para que por lo tanto disminuyera la conductividad hidráulica de la hoja ya entonces en resumen el cultivar isohídrico tenemos una rápida conducción en la conductancia estomática que lo vemos acá abajo lo que genera una mantención del potencial hídrico de hoja que está acá arriba ya a pesar de la disminución en el contenido de agua en el suelo que lo vemos reflejado en el potencial en prealva que está acá por el contrario las especies anisohídricas tienen una mayor conductancia estomática o sea estomas que se mantienen abiertos generan una disminución en el potencial hídrico de la hoja a medida que disminuye el potencial hídrico o el contenido de agua en el suelo o sea esta planta es como que dijera no me importa no me importa no tener agua yo mantengo los estomas abiertos y transpiro 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 con tal de mantener mi metabolismo andando ya estas son dos diferencias patentes que podemos ver entre un cultivar que está probado que es anisohídrico y un cultivar que está probado que es anisohídrico entonces ya tenemos un montón de factores que varían ya o que se ven afectados por la imposición del estrés hídrico ya hemos visto hasta ahora la fotosíntesis conductancia estomática potenciales tasas de carboxilación de rubisco y hemos visto también el rol que juega el ácido abscísico en la respuesta frente al estrés hídrico entonces como yo les dije como nos encanta categorizar y hacer como tener bien las cosas claras estos autores tienen este review que se los recomiendo mucho es muy bueno ya que se llama la fisiología del estrés hídrico en BID hacia una definición integrativa de la tolerancia del estrés hídrico entonces ellos quieren tomaron prácticamente todos los estudios que hay de estrés hídrico en BID para tratar de dar una respuesta de qué es lo que sucede cuando la planta está en estrés hídrico y acá les voy a introducir otro término que es el PLC ya vamos a ver lo que es entonces ellos quieren ver por ejemplo ahí tenemos el potencial hídrico ya que va disminuyendo hacia allá va disminuyendo se va haciendo cada vez más negativa vemos qué es lo que pasa ya en estos distintas características metabólicas qué es lo que pasa a medida que que el estrés hídrico va avanzando o que el potencial hídrico va a disminuir acá vemos que lamentablemente para ustedes agónomos lo primero que pasa es una disminución ya en la productividad ya que lo podemos ver desde el punto de vista por ejemplo de producción de frutos o de biomasa ya y acá también vemos que lo otro que pasa es la tasa de transpiración que es la conductancia estomática y K es la conductividad hidráulica ya también es una de las primeras cosas que disminuye acá vemos que el ácido abscísico acá entra el ácido abscísico pero es extraño porque entra después de la conductancia estomática y últimamente se ha se ha descubierto o se ha reportado que el ácido abscísico si bien obviamente tiene un rol en 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 el cierre estomático su principal rol es mantener los estomas cerrados a medida que progresa el estrés hídrico ya por eso acá vemos que el estrés hídrico aparece después y después acá aparecen estos dos conceptos importantes es PLC de hoja y tallo ya y que lo que es PLC es el porcentaje de pérdida de conductividad y nos da un indicio del riesgo al que está sometida la planta que sufre cavitación y embolismo esto también yo se los pasé en la clase anterior y vemos que que lo que pasa en la cavitación ya es que la columna de agua que va a través de los conductos del silema se rompe ya y se forma una burbuja esa cavitación ya impide que el agua siga subiendo a través de los conductos del silema cuando la cuando la planta se emboliza ya o se se generan estas burbujas de aire dentro de los conductos del silemático la planta tiene riesgo de morir ya por eso acá más acá aparece mortality risk o riesgo de mortalidad ya y estos dos estas dos mediciones ya el porcentaje de pérdida de conductividad nos indica a qué potencial ya a qué potencial hídrico la planta empieza a perder conductividad o empieza a aumentar el riesgo de que embolice ya esto quiero quiero que lo vean como como un elástico ya imagínense que yo tengo un elástico entre dos de hoy y lo empiezo a tirar a tirar a tirar a tirar cada vez la tensión es mayor cierto es lo mismo que ocurre dentro de los conductos silemáticos hasta que llega un punto en que lo tiré tanto que se cortó ya en el caso de los conductos silemáticos es casi exactamente lo mismo la conducta el conducto o la columna de agua que va dentro de los conductos del silema ya es como que se estirara ya se estira se estira se estira por efecto de las diferencias de potencial cada un potencial hídrico cada vez menor significa más tensión dentro de la planta hasta que va a llegar un punto en que la tensión es tal que esa columna se va a quebrar y ahí la planta sufrió cavitación y embolismo y por lo tanto se puede empezar a morir y acá está una de las yo les mencionaba en las diapositivas anteriores nosotros lo que se está tratando de buscar es cuáles son las características o los factores subyacentes que generan estas diferencias de que una planta cierre en estomas antes o después o mantengan o no mantengan el potencial hídrico y últimamente se ha puesto más enfoque en las características de los conductos silemáticos que permiten una mayor tensión hídrica y que permiten que la planta no cavite ya por eso estos porcentajes de pérdida de conductividad últimamente se han vuelto tan importantes y esto le quita un poco el foco a lo que estábamos estudiando al principio y que era lo que yo les decía que más se estudiaba que era la conductancia estomática la fotosíntesis que se estudiaba principalmente a nivel de hoja ya esto ya empezamos a ver un poco más en los conductos silemáticos de la hoja del pesiolo y del tallo entonces tenemos que como resumen la concentración de ácido obsísico aumenta luego luego del cierre estomático ahí empieza a aumentar para como objetivo mantención del cierre estomático o sea mantener a los estomas cerrados después tenemos que distintas especies variadas presentan distintos comportamientos estomáticos lo que tiene relación principalmente con evitar los eventos de cavitación y esto nos lleva de estudios enfocados principalmente a los efectos del estrés hídrico sobre la fotosíntesis a enfocarnos más sobre el sistema hidráulico porque se ha llegado principal o yo también he llegado principalmente a una conclusión es que si ustedes se preguntan la planta cuando cierra los estomas y me refiero a cuando es como a qué potencial hídrico las plantas van a cerrar los estomas y generalmente es que los estomas se van a cerrar antes de que la planta tenga riesgo de cavitación y embolismo y eso tiene que ver con las características del sistema hidráulico de las plantas ya y esta es la última diapositiva yo sé que esta es una clase bastante densa y yo sé que este gráfico que les estoy presentando se ve más denso aún no lo es tanto se los voy a explicar y les voy a mostrar diferencias entretenidas entre en este caso dos especies eucaliptus biminalis y eucaliptus populnea ya que como les mencionaba antes bueno ustedes como agrónomo obviamente si están pensando en estrés hídrico lo que les importa es a lo mejor las distintas variedades o cultivar pero una de las formas más efectivas de tratar de determinar las diferencias que existen entre especies que tienen comportamientos distintos es evaluarlo en especies distintas que vienen de climas distintos ya y que es lo que hicieron estos autores lo evaluaron en 10 eucaliptus 10 especies de eucaliptus que vienen de climas contrastantes ya acá bueno tenemos dos eucaliptus eucaliptus biminalis y hipopulnea que son los más contrastantes dentro de los 10 que ellos testearon y acá aparece una palabra nueva que se llama hidroscape ya no no quiero que que sepan exactamente lo que es una hidroscape pero a modo muy general recuerden que al principio en una de las primeras diapositivas yo les mostré un gráfico de cómo variaba el potencial en prealva versus el potencial mínimo y se formaba una recta así como la que está acá ya con esas mediciones no les voy a decir cómo para enredarlo se construyen las hidroscapes y las hidroscapes es un área es simplemente un área y si se fijan acá el área es de este tamaño mientras que acá el área es de este tamaño yo también que horrible ya o sea el área acá es mucho más grande el hidroscape acá tiene un área de 3.8 y acá tiene un área de 1.4 ya esta área mayor ya nos indica como es como que nos dijeran este es el área sobre el cual la especie puede operar ya con operar me refiero a mantener sus estomas abiertos para hacer fotosíntesis ya y es mucho mayor que esta de acá o sea esta especie tiene un área mucho más pequeña en la cual operar probablemente cierre sus estomas mucho antes en comparación con esta especie que está acá acá en este eje tenemos los potenciales hídricos ya en este eje de acá en en rosado tenemos la conductancia estomática que disminuye a medida que el potencial se hace más negativo ya porque ahí dice menos megapascales o sea esto sería menos 6 fruta menos 4 menos 2 y así sucesivamente ya eh ay perdón y perdón por esa raya y hasta vemos el potencia la conductancia de populnea ya que es un rango mucho mayor que la conductancia que podemos ver acá eh en esta especie biminalis ya pero lo que más lo que más nos importa es eh el porcentaje de pérdida de conductividad que les mencionaba en la diapositiva anterior de tanto de la hoja y del tallo y acá quiero que se fijen principalmente en esto en estas barras que puse acá ese es el rango en el que van esos valores de PLC ya desde eh casi 0 hasta menos 6 o sea perdón eh menos si menos 5 por ahí ya en cambio en esta otra especie en eucaliptus populnea el rango es mucho mayor va si desde 0 hasta casi 8 ya ese es el rango que tiene esta especie para operar antes de que la pérdida de conductividad sea tal de que la especie embolice ya o sufra en evento de cavitación y por lo tanto está en riesgo de mortalidad ya esta especie por lo tanto podríamos decir que es una especie mucho más tolerante al estrés hídrico mantiene los estomas abiertos por más tiempo porque tiene un sistema hidráulico que es mucho más es mucho más resistente que le permite operar a potenciales hídricos mucho menores sin sufrir riesgo de cavitación por el contrario esta otra especie de eucaliptus biminali es una especie más podríamos decir isohídrica porque cierra sus estomas antes o a potenciales hídricos mucho menores o sea mucho mayores perdón menos negativos ya los cierra antes porque los PLC de hoja y tallo son también menores o sea esta especie eucaliptus biminali tiene un riesgo de sufrir cavitación a potenciales mucho menos negativos o sea más cercanos a cero ya entonces la especie lo que hacen es voy a cerrar los estomas antes para evitar que mi sistema cavite embolice y por lo tanto la planta tenga riesgo de mortalidad ya eso es la clase de estrés hídrico hasta ahora yo sé que es un poco pesada densa pero van a tener la clase grabada y ustedes saben que cualquier duda me pueden preguntar me pueden mandar un correo y eso espero que no tengan problemas con esta clase adiós